Hola, soy Lorenzo de Atareao.es y hoy te traigo una nueva píldora pitónica. Y en este caso, y en concreto, vamos a por los diccionarios. Para mí, sin lugar a dudas, los diccionarios es una herramienta fundamental, una herramienta fundamental que puedes utilizar en innumerables ocasiones. Y no solamente vas a encontrar diccionarios en el caso de Python, sino vas a encontrar en casi cualquier lenguaje. Bueno, en todos los lenguajes, vaya. Pero es una herramienta que la utilizas muchísimo porque, sobre todo, la puedes mapear. La puedes mapear contra un archivo JSON, por ejemplo, que es lo más habitual con lo que te puedes encontrar. Me echo esto un poquito más para arriba para no despistarme tanto, porque me estoy despistando yo a mí mismo. Siguiente. Antes de liarme con otra cosa, lo siguiente que te voy a enseñar es un... ¿Cómo se llama? Un shell o un intérprete de comandos preparado para Python que nos va a ayudar un poquito. Esto lo recomendaron en el grupo de atareado con Linux de Telegram y la verdad es que funciona fantásticamente. Así que vamos allá. Vpython y ya lo tenemos. Vamos a hacer aquí, por ejemplo, print. ¿Ves? Lo que te digo. Print. Y ya nos... Y fíjate que nos da aquí toda la información. Está fantástico. Para aquel que no conozca mucho esto, pues quiero decir que no conozca mucho Python, le va a venir fantástico. Vpython. Totalmente recomendable. Tanto esto como el grupo de Telegram, por supuesto. ¿Qué iba a decir yo? Ah, sí. Vamos a por los diccionarios. ¿Qué es un diccionario? Bueno, pues un diccionario no es nada más que un conjunto de elementos clave-valor. Es decir, básicamente lo que es un diccionario. Si tú buscas cualquier palabra en un diccionario de la RAE, lo que vas a encontrar es una clave, que es la palabra, y un valor, que es el significado de la palabra. Pues exactamente lo mismo son los diccionarios en Python. ¿Y cómo se define un diccionario en Python? Pues tan sencillo como hacer de... Voy a poner aquí por simplificar de... Porque iba a poner diccionario, pero es que, fíjate, vamos a poner solamente de... Igual a... Y clave-valor. Por ejemplo, clave-1, clave-1, valor-1. Clave-2, valor-2. Ya tenemos nuestro diccionario hecho. Y ya has visto que nos ha dado el primer error. ¿Por qué? Porque soy un cafre. Y aquí en lugar de poner una... Este puesto... En lugar de poner una coba, he puesto dos puntos. Si te fijas, ya estoy otra vez con la manía de señalar. Bueno, si te fijas, aquí además me lo señala. Expected after... Bueno, expected dos puntos. Dos puntos expected after diccionario aquí. Claro. Y ahora si hacemos, por ejemplo, print de... Fíjate como ya me dice, eh. K1 V1 Esto es... Bueno, ya estoy corriendo un poco más. Esta es la forma de acceder a los diccionarios. O sea, la forma de acceder a un elemento del diccionario. Es decir, los diccionarios, como te digo, son clave, la K1 y valor. Clave, K2 y valor. ¿Cómo accedo a un elemento del diccionario? D y entre paréntesis K1. Esto es muy similar a lo que vimos con las listas y con las tuplas. Porque al final accedíamos más o menos lo mismo. Lo que pasa es que tanto listas como tuplas, lo que es la parte de la clave, pues se define por defecto. Es la posición. Mientras que aquí, en el caso de los diccionarios, tú eres el que defines la clave. Otra forma de definir los diccionarios es con D igual a dict. Y lo haces con conjuntos de clave valor. K1 V1 Me he dejado por aquí. Esto es. K1 V1 Así sí. Una tupla. K2 V2 Me falta aquí V2 Cerramos y cerramos. Ya lo tenemos. Si aquí ahora hacemos print D Bueno, mejor print D Ahí lo tenemos. Exactamente igual como lo habíamos definido anteriormente. Y esta es otra manera de, muy sencilla de definir un diccionario. Pero también lo podemos hacer de la siguiente manera. Que es D igual a un diccionario vacío. Y entonces hacemos D Y abrimos nuestro paréntesis. Decimos K1 Cerramos igual a V1 Y si ahora imprimimos D Fíjate lo que sale. Que exactamente lo hemos asociado. No existía y lo hemos creado. Así que esta es una manera muy fantástica de obtener o de trabajar con clave valor. Ahora, hemos dicho que teníamos nuestro diccionario. Vamos a crear el diccionario este un poco más extendido. ¿Vale? Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a obtener D GET Para obtener el valor, en lugar de utilizar D Comillas K1 Vamos a utilizar D GET K1 Pero ya ves que nos permite una opción muy interesante Que es Default Nos permite esta opción Default Vamos a probar así Y nos devuelve K1 Pero, ¿qué pasaría si tuviéramos D K3? Pues que no nos devuelve nada Si en lugar de esto ponemos V3 ¿Qué es lo que va a hacer? Nos va a devolver V3 Sin embargo, si volvemos a imprimir D Verás que solamente tiene K1, K2, K3 Es decir, nos permite devolver un valor por defecto Nos permite devolver un valor que no existe en nuestro diccionario Y esto está muy bien Porque podríamos haber devuelto algo como no existe Fantástico, ¿no? Esto es otra manera muy interesante de trabajar con los diccionarios ¿Qué más cosas podemos hacer con los diccionarios? ¿O qué forma de acceder a elementos de los diccionarios? Bueno, pues tenemos D.kish Fíjate que ya nos lo completa Y lo que nos dice, fíjate Es un conjunto de Kish Un diccionario de Kish K1, K2 Si lo quisiéramos obtener como lista Lo que tenemos que hacer es lo siguiente List Y ahora nos devuelve una lista Pero de la otra manera es un conjunto Y de la misma manera podemos trabajar con los valores De Values Nos va a devolver exactamente un diccionario de valores También podemos hacer otra cosa Que es D.items Que lo que nos va a devolver es un diccionario Bueno, un conjunto de clave valor Como la hemos definido anteriormente Igual que la teníamos aquí Fíjate Pues la tenemos aquí abajo Un conjunto de tuplas Valor clave Valor clave Bueno, pues ya tenemos bastantes cosas interesantes Vamos a recordar que es Print D Fíjate K1, V1 K2, V2 Ahora, ¿Cómo podemos modificar un elemento de nuestro diccionario? Pues tan sencillo como decir D K2 Por ejemplo Igual a V3 Si ahora volvemos a imprimir D ¿Ves? Nos ha cambiado ya Es tan sencillo como esto Tan sencillo y tan fácil ¿Y cómo podemos añadir un elemento? Bueno, voy a dejarlo como estaba antes Porque es un poco Mareante esto, ¿no? Print D ¿Cómo podemos añadir un nuevo elemento? Pues tan sencillo como añadir Una clave que no tengamos Es decir, por ejemplo K3 Por eso he cambiado de K2 a Para no despistar V3 Si ahora volvemos a imprimir nuestro diccionario Tienes K1 K2 Bueno, ya estoy otra vez con la mano K1 K2 Y K3 Fantástico, ¿no? Vale Hasta ahora está bastante bien Pero ¿Cómo podemos Seguir modificando nuestro diccionario? Pues en un momento determinado Seguro que vas a querer eliminar Un elemento del diccionario ¿Y cómo eliminarlo? Pues tienes diferentes opciones La primera opción es Utilizando DEL D Y la clave correspondiente Por ejemplo Si ahora volvemos a imprimir nuestro diccionario Verás que no tiene Vamos Fíjate ahora He intentado borrar K3 ¿Y qué es lo que me ha dicho? Que no existe De la misma manera Podemos hacer otra opción posible Vamos a asignar K3 Y vamos a borrarla Utilizando D Punto Pop Fíjate aquí ya que me va dando Las cuestiones De la misma manera K3 Vamos a intentar borrar K3 ¿Qué es la ventaja De hacerlo de esta manera? Que lo que hace Es que nos devuelve El valor correspondiente A K3 Vale Hasta ahora está bastante bien Vamos a intentar borrar Otra vez K3 ¿Qué es lo que nos dice? Pues Que no existe K3 ¿Cómo podemos evitar este problema? Bueno Pues este problema Lo podemos evitar Utilizando D HASH Key A lo mejor me pasa de listo K3 K3 Ah no No tengo De HASH No tiene A ver A ver A ver ¿Qué me dices? Ah pues no No tiene Me pasa de listo No existe Pero Si que existe otra Que es bastante interesante Que es setDefault SetDefault Lo que dice es Por ejemplo K3 Y V3 Si no existe K3 Lo que va a hacer Es asignarle este valor PrintD ¿Ves? Y ahora ¿Qué es lo que pasaría Si le ponemos V4? Que no nos lo asigna Es decir Solamente Asigna V3 En el caso De que Bueno Solamente asigna El valor por defecto En el caso De que no exista Si ya existe No lo modifica Esto es muy interesante Para precisamente eso En el ejemplo anterior Que te he dicho yo De Por ejemplo Borrar Bueno hemos dicho Que era De .pop K3 Vamos a borrar K4 Que no existe seguro Vale ¿Cómo podemos Asegurarnos Que la borramos O sea Que no se produce Este error Pues muy sencillo Utilizando Es If Me estoy pasando De listo Porque todavía No hemos visto Los condicionales Pero bueno Si K4 Si existe K4 En D D D.pop K4 ¿Qué pasa? Que como no existe Pues no lo ha borrado Pero la ventaja Es que no nos ha dado Ningún error Más cosas interesantes Que podemos hacer También podemos hacer Es Teníamos Print Si utilizamos D.pop Item ¿Qué es lo que hace? Vuelve el último valor Y además O sea Vuelve Borra el último valor Y además Nos devuelve La clave valor K3 V3 Nos devuelve La tupla correspondiente Más cosas interesantes Que tenemos aquí También podemos borrar Todos los elementos De nuestro diccionario Tan sencillo como De Clear Ahora si imprimimos D Nos va a devolver Un bonito Diccionario vacío Ahora nos toca Definirlo otra vez Pero como lo tenemos Aquí preparado Print D Ya lo tenemos aquí Otra vez Vamos a definir Otro diccionario más Que va a ser D2 Igual a Por ejemplo K3 V3 K4 K4 Madre mía Dos puntos V4 Vale Y ahora tenemos Prim D Y print D2 Ya tenemos Los dos diccionarios Lo que vamos a hacer Es actualizar D D con D2 Es decir D punto update Con D2 Si ahora imprimimos D Fíjate que lo que ha hecho Ha sido actualizar Es decir Ha añadido A D Todos los valores De D2 Vamos a volver a definir D2 Pero esta vez Le vamos a dar Los valores K4 Vamos a hacer una locura K4 Le vamos a dar El valor V5 Y ahora vamos a volver A actualizar D2 update Y vamos a volver A imprimir D Fíjate Que es lo que ha hecho No ha añadido Un nuevo Una nueva clave Porque no la puede añadir Porque ya la tiene Lo que ha hecho Ha sido actualizar El valor de K4 Por eso es De update Ha actualizado El valor De la clave K4 Y la ha pasado De V4 Que era anteriormente Con el nuevo Diccionario A V5 Fantástico ¿No? Más cosas interesantes Bueno Aquí Lo siguiente sería Ordenar los diccionarios Para ordenar los diccionarios Hay diferentes Operaciones Que se pueden hacer En función a la clave En función al valor Pero esto Lo vamos a ver Más adelante Porque nos hacen falta Algunas herramientas Fundamentales Nos hacen falta Descubrir Cómo funcionan Los condicionales Nos hace falta Descubrir Cómo funcionan Los bucles Tanto el for Como el while En fin Todo este tipo De operaciones Hay que verlas Previo A poder ordenar Diccionarios Pero ya ves La potencia Que tiene un diccionario Decir que Es fundamental Que para los diccionarios La clave Sea Como inmutable No me salía la palabra inmutable Sea inmutable Es decir Yo puedo asignar Por ejemplo D Voy a definirme Una tupla Tupla Que la tupla va a ser Tupla Bueno T Y la tupla Va a ser Clave Clave Valor Como bien sabes La tupla Ya lo viste En la En la píldora pitónica anterior La tupla Es Inmutable Es decir Que si yo pongo T clave Y le digo Que sea Nada Me va a decir Que no lo puede hacer Porque no soporta La asignación Básicamente Porque es inmutable Pero Lo que nos permite Es D punto Si ahora definimos Un tercer diccionario Que sea Como clave Fíjate La clave va a ser T Y el valor va a ser Esto es Una tupla Y ahora vamos a Actualizar D punto Update Con D3 A ver A ver Madre mía Yo Madre mía Espérate un segundo Que voy a hacerlo bien En lugar de hacerlo mal Bien Es hacerlo así Ahora sí Ya Ahora sí Vale Si ahora imprimimos D Efectivamente Fíjate que aquí Le hemos asignado Esta tupla Y si le hemos asignado Y le hemos asignado El valor Esto es una tupla Claro Aquí había hecho Una cosa muy extraña Había creado Un diccionario Pues un poco Un poco raro Por eso El diccionario El otro diccionario No ha podido añadir Vamos a hacer otra cosa más Hemos dicho La tupla Vale Print Print Esta es la tupla Que tenemos Vamos a hacer En vez de esta tupla Vamos a hacer Una lista Es decir 1,2 Y vamos a hacer Exactamente lo mismo Que hemos hecho antes De 3 En lugar de ser Vamos a hacerlo Un poquito mejor L Le voy a llamar a esto Diccionario 4 Que va a ser igual A L Dos puntos Y ahora Esto es Una lista Que es lo que nos dice Que no lo puedo utilizar Como índice Y no lo puedo utilizar Como índice Por lo que te he comentado Anteriormente Porque es Variable No es un inmutable Como le pasa a una tupla En fin En fin Que al final Lo he ido complicando Lo he ido complicando Y ya he visto La situación en la que nos encontramos Pero bueno Por resumir Un diccionario Tan sencillo como hacer Una cosa como esta Clave 1 Valor 1 Valor 1 Clave 2 Voy a poner Clave 2 Valor 2 Ya tenemos Nuestro diccionario ¿Cómo Vamos a modificarlo Para que no sea tan pesado? D Igual a C1 V1 C2 Vale ¿Cómo accedemos A cada elemento Del diccionario? Print Print D C1 Print T C2 ¿Cómo sacamos Todos los No hace falta Que pongamos Print ya ¿Cómo sacamos Todos los elementos Todas las claves De X ¿Cómo sacamos Todos los valores De Values? ¿Cómo sacamos Todas las parejas Clave Valor De Items? Ya has visto Fíjate que sencillo es Y has visto Lo sencillo que es Modificar cada elemento Del conjunto Y cada Situación O sea Que ya tienes Una visión general De prácticamente Todos Bueno Prácticamente no Pero que tienes Una visión general De Un gran conjunto De elementos De tipos De variables Que puedes utilizar En Python Así que nada Poco a poco Ahora ya Creo que nos quedan Los conjuntos Que será La próxima Píldora pitónica Y después de los conjuntos Ya entramos Directamente Con los condicionales Siguiente Los bucles Etcétera Etcétera Vamos a ir dándole Esto a dinamismo Porque ahora ya Que tenemos Más o menos Conocidas Todos los tipos De variables Que puedes trabajar Con Python Pues tienes Mucho camino Para hacer Así que nada Nos vemos En la siguiente Píldora pitónica Hasta luego